¿Qué es la patria sagrada? La sangre de Bolívar, la sangre de Chávez, la sangre de Huaycaipuro, del negro Felipe. Así que camarada ministra, eternamente agradecido con usted por su valentía, por su esfuerzo, por ser leal al comandante Chávez y por verdaderamente ser una hija de Chávez. Porque en estos momentos que la patria nos llama a estar unidos, para estar juntos y defender lo que tanto le ha logrado y tanto le ha costado al pueblo venezolano, hoy está usted aquí al frente y sabemos que también está nuestro protector del Táchira, el camarada Freddy Bernal, trabajando por este... ¡Gracias, el avión!! ¡Suscríbete al canal! ¡Los tiempos! No, no, no 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 No, no, no